Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No? 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 ¿Quién? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto en este momento? ¿Has visto en este año 2009? ¿Por qué no? No. ¿ No, no. ¿Has visto en este año? ¿Has visto en este año de la gente? No, no. ¿No me entiendes así? ¿No? 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 No. ¿No? ¿No? Gracias por ver el video.